Bueno, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y vamos a empezar esta nueva serie. Vamos a empezar Batman Arkham Knight, que bueno, es ya la última entrega de Rocksteady de la serie... Bueno, trilogía, no se puede decir trilogía porque... Bueno, el Batman Arkham Origins también está por ahí, pero bueno, no lo hicieron Rocksteady, pero... Pero bueno, se puede decir que es el final de la trilogía de Batman hecha por Rocksteady. Y nada, vamos a tener esta serie aquí. La vamos a tomar con bastante calma. Es un juego de mundo abierto que sigue bastante la línea de los anteriores Batman. Lo bueno, mejor no tocarlo. Por lo menos hay que mejorar un poquito. Esperemos que hayan pulido todo esto y esperemos que sea un buen juego porque, vamos, Rocksteady hace muy buenos juegos. Sobre todo, tenemos ejemplos como los anteriores Batman. Y bueno, vamos a hablar un poco del juego porque he estado probándolo un poquito. Está la versión de PC. Y la versión de PC viene capado a 30 FPS. O sea, yo cuando lo vi no me lo podía creer. Un juego, la plena 2015, con una compañía respetable. Que Rocksteady, que venga capado a 30 FPS. Pero bueno, no sé. O sea, no tiene explicación alguna. O sea, yo no encuentro ninguna explicación razonable. Pero bueno. Puedes entrar en un archivo, creo, y le puedes cambiar los FPS. Vale, yo ya lo he hecho para que podamos disfrutar del juego porque vamos a 30. Y vale, vamos a hablar también de opciones gráficas. Porque bueno, mirad. Esto es todas las opciones gráficas que tenemos en PC. O sea, nada. Nada y menos. O sea, es un port... No sé si decir cutre, pero mediocre. Porque bueno, tenemos modo de pantalla, resolución, sincronización vertical. Esto lo quito yo porque vamos, si no, va como el culo. Suavizado de contorno, sería el aliasing. Y solo te da sí o no. Ya está, no te da más opciones. Pero bueno, vamos a jugarlo a tope, ¿vale? Resolución de la textura, solo normal y bajo. O sea... No sé si normal se refiere a alto o ultra. Pero vamos, bueno, ya hablaremos de gráficos cuando lo vayamos viendo. Calidad de sombras en alto, solo se puede en alto. Nivel de detalle alto. Y bueno, esto es opciones gráficas que, bueno, que trae NVIDIA porque trabaja... Digamos que... Bueno, no sé si han trabajado, pero vamos, un contrato de NVIDIA y... Y bueno, de este juego para hacer, para meter algunas secciones gráficas. Bueno, sí, lo he estado viendo. Pero a lo mejor tampoco... Digamos, se nota. Porque se nota, se ve y se nota, pero... Tampoco cambia mucho la experiencia de juego, la verdad. Se podía desactivar. O sea, los que tenéis tarjetas AMD, es mejor desactivar esto. Porque, vamos, consume muchísimo. Pero bueno, como lo he ido probando, vamos a... Pues eso, a jugarlo a tope. Y ya no hay más. Es que no hay más... No hay más opciones gráficas. No sé si... Lo irán metiendo con parches, pero... Tampoco tengo mucha... Creo que vayan a molestarse mucho. Así que nada. Nos hemos comido un port APC un poco malo. La verdad. Y bueno... Vamos a jugar a tope, pero bueno. Sí se ralentiza a veces. El juego. O sea, la mayoría del tiempo va bien, pero... Cuando llamas al badmobile y... Y cuando sales de él, es cuando se ralentiza. O sea, se ralentiza como... Yo qué sé, unos segundos. Y luego, pum... Se vuelve a... A ir normal. Mmm... Pues no sé por qué, pero bueno. También, a lo mejor, se nota un poco... Raro, aunque bueno, sí. Sí que se ve fluido cuando lo desbloqueas. Por encima de los 30, pero... Lo podían haber hecho ellos. No sé si lo harán en un parche... De aquí a dentro de poco, pero bueno. Vale. No vamos a continuar la historia, porque vamos a empezar una nueva. Vale. Borramos esto... Y empezamos. Normal. Subtítulos, sí. Un brillo, vamos a subirlo un poco. Y así. Vale, pues vamos a empezar. Venga, vamos allá. Este primer episodio no... No será muy largo, ¿vale? Pero... Pero bueno. Como va a ser un mundo abierto y eso, a lo mejor sí que... Los demás... A partir de más adelante, pues... Serán más largos. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un tiempecillo porque había que incinerar al joker por cierto esto no lo veáis porque ya un poco es un poco tarde porque bueno aquí ya vemos que vamos a incinerar al joker aquí me tiré un buen tiempo pero bueno hay que incinerarle nosotros mismos veis ahí que se va quemando poco a poco mira soltamos mira está muy chulo también el efecto este pero bueno así fue como ocurrió así fue como batman murió y así empieza esto incineramos al joker hace nueve meses yo fui quien pulsó el botón y quemó a ese mal nacido y después esperamos gothan se preparaba para la inminente lucha por el poder pero no sucedió la criminalidad bajó pero sabía que la guerra era inminente solo faltaba que alguien apretara el que alguien apretara el Ya controlamos esto. Bueno, ya estáis viendo los gráficos, ¿vale? Bueno, ya veis los gráficos que están a tope. Y esto es PC, aunque no lo parezca. Bueno, tampoco es que esté tan mal hecho, pero bueno, podía haber sido bastante mejor. Está en la parte de atrás. Vale. Aquí podemos movernos ya. Y otra cosa, es que es un port muy malo, la verdad. Veis ahora, así si muevo la cámara, hay como un efecto desenfoque. Eso a mí no me gusta y no nos dan la opción de poder quitarlo. Y bueno, pues eso. Un mal port. Aquí podemos ver a gente. Mira este, como la máscara de Batman. Vale, es este tío de aquí. Disculpe, señor. Aquí no se puede fumar. Una locura, ¿eh? Vale, he gastado las palas. Es que al comenzar antes la partida no probé que se podían consumir balas antes de que te atacase. Para esta prueba, solo he usado 150 mililitros de mi nueva toxina. Lo de mañana hará que esto parezca una chiquillada. Jotan, esta es tu última oportunidad. La verdad es que muy buen inicio. Su amenaza surtió efecto. Ayer había 6,3 millones de personas en Gotham City. Hoy, no son tantas. Los únicos que se han quedado en la calle son aquellos que aman el caos. Lo mejor de Gotham. Escoria. Criminales. Y además, los buenos no abundan para hacerles frente. ¡Vamos! 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 En tan solo 24 horas perdimos el control total de la ciudad. Hoy, la salvación de Gotham depende de un hombre. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya estamos aquí La verdad es que es muy buen inicio Ahí con la incineración del Joker Aunque bueno, no sé si Rocksteady tendrá alguna sorpresa Pero bueno, a ver, tenemos que ir por allá Bueno, eso Ahora mismo me va perfecto, ¿vale? A 56, 60 A veces incluso, yo qué sé, me ha llegado a ir a 70 o así Es eso, cae a veces cuando llamas al Batmóvil O cuando hay mucha, pues eso, muchos efectos Climáticos y demás, a lo mejor baja Bueno, la prueba remite, ya la he subido al otro canal Así que si queréis, va a ser por ahí Y eso, que se ralentiza solamente cuando llamamos al Batmóvil Y cuando salimos de él Pero bueno, ya Ya lo enseñaremos Vale, vamos a ir directos Que ya digo que este episodio no será muy Muy largo Me alivia mucho que estés a salvo Tengo que irme Ten cuidado, Bárbara Todavía sabes cómo hacer una entrada ¿Cómo va la evacuación? El último autobús abandonó la zona hace una hora Menos mal que mi pequeña consiguió salir a tiempo Ahora empieza la faena ¿Alguna pista de crane? Hemos rastreado un vehículo militar desconocido circulando por Chinatown La única pista de esta noche y la hemos perdido No disponemos de hombres suficientes por la evacuación Si dais con él Que tus hombres no combatan Yo me ocupo ¿De verdad crees que el espantapájaro será capaz de detonar un arma química en Gotham? No voy a dejar que ocurra, Jim Por si necesitáis contactar Será una noche larga Atención, tenemos un A-33 en el sector 2 Patrulla desaparecida Unidad 247 Posible agente caído Oye, Batman Siempre igual Oráculo Posición de la unidad 247 Ya estoy en ello ¿Cómo está mi padre? Está aguantando Siempre se las apaña Vale Te envío la ubicación del coche patrulla Ten cuidado Esto no tiene buena pinta Vale Vale Podemos ver como siempre Las biografías De los personajes Y De los enemigos Está muy bien leerlo Esto me gusta a mí Pero bueno Vale Tenemos que ir para ella Tenemos el gancho Esto como siempre Vale Ahí veo unos matones Vamos a ir a por ellos Y vemos un poco el combate Otra pájaros No tendrá gota Mala que gasear Cuando hayamos acabado Pues... ¡Pruéu! 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 Hostia Este no me lo había encontrado Bueno, el combate es como siempre fluido En esto sí que son Unos genios Uno de Rocksteady A lo mejor debería bajar un poquito el brillo A ver No, son opciones de partida Vamos a bajar un poquito No, por favor Esta ciudad ya no... Batman, está aquí Vamos a bajar un poquito el brillo Vamos a bajar un poquito el brillo Batman, por aquí Te voy a meter esto por donde amargan los pecinos Estás a salvo Gracias, Batman Ya me daba por romper La ciudad está sitiada No hay nada que hacer Espera Mandaré a alguien a por ti ¿Qué haces? Equilibro la balanza Vale, ahora vais a ver Como se realizaba Perfecto A sesenta y pico Llegamos al badmóvil Oráculo Rastrea ese vehículo militar Un coche patrulla lo persigue Te paso la ubicación Bueno, ahora mismo en concreto no Vale, pero cuando nos deje libre con el badmóvil os lo enseño que se ralentiza Ahí se ha ralentizado un poquillo Jim, avisa tus hombres Golf Oscar 56 Aquí el comisario Gordon Cancelad la persecución Es demasiado arriesgado Ya estamos aquí Podemos acabar con esos cabrones ¿Qué? Acaban de disparar un lanzacohenes ¿Quién coño son estos? 56 Retroceder Es una orden Batman se encargará 56 ha recibido un impacto directo Han desaparecido Mierda Por favor, Batman tienes que detenerlos No te preocupes siempre Es peor Bueno, ya veis que Hay mucha destrucción Se destruye todo Bueno, aquí es donde se nota también un poco la lluvia y eso Pero tampoco mucho Vale, ya está Ahora salimos y aquí es cuando somos más de ralentizo Se me ponen 25 FPS Pero bueno Pasa un poco de tiempo y mira, ves Ya vuelve a la normalidad 60 y pico Es simplemente eso Cuando coges el badmóvil Y cuando hay muchas mierdas en pantalla ¿Y el espantamájaros? A la mierda ¿Dónde está? No te diré nada, Batman Habla O no te quedará ningún hueso sano Vale, vale Trabaja en un ático en Chinatown Lo juro, no sé nada más Si me mientes Te romperé en la otra ¿La otra qué? A tomar por culo brazo Bueno, seguimos teniendo el modo detective y demás Oráculo Mira el análisis químico que he enviado Claro ¿Es lo que creo que es? La nueva toxina Una muestra limpia Ya te digo Haré un análisis químico en el badordenador ¿Qué vas a hacer tú? El espantamájaros tiene un refugio cerca Habrá que ir a visitarle Ojalá esta pista nos conduzca hasta él Bien Fijaos ahora que voy a entrar en el badmob Bueno, ahora no No sé por qué A lo mejor a veces sí Y otra vez no Bien, ahora ¿Veis? Se ha reentido un poco Me baja a 26 o así Pero bueno Tampoco Tampoco empeora la experiencia jugable El murciélago A por él Eres historia, Batman ¿Cuánto tiempo estará ahí? Hasta que no nos ordenen casearla Esforzaos un poco No muero de aburrimiento No te preocupes Tendrás lo que te ganaste cuando te toque Y esperar Démosle una dosis ahora Tú verás Le diré al espantapájaros que fue idea tuya Solo era una coña No me ha sonado a chiste ¿Crees que quiero que se entere de que no sigo las órdenes? ¿Pero lo has visto? Sí Vale, hay uno con Con arma Hay dos Vale, a ver Creo que teníamos aquí el humo Vamos a eliminar a ese Hostia, es que ese no era tú Judo Hostia, es que bueno eso Es una mecánica Vale Vale, a este todavía no le he pillado mucho el punto Algo me dice que esto no era parte del plan Bueno, eso hace las cosas más interesantes Señor, es Batman, está aquí ¿Esperabas encontrarte conmigo, Batman? Siento tener que decepcionarte Echa un vistazo a esa cámara Quiero que conozcas el terror que se avecina Escucha, anormal Saldremos de aquí Muy despacito Una sola tontería Y le reviento la cabeza Adorable Pero solo uno de los dos saldrá de esta celda No 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 Ahí está, hiedra venenosa Unidad natural ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te han cerrado el espantapájaros? Ni un hola Habla ¿Y si yo no quiero? Pues quemaré todas las plantas de Gotham Empezó con una reunión ¿Qué reunión? Estaban todos El pingüino, dos caras, Riddler Incluso la pobre Harley El espantapájaros tenía un plan Que podríamos acabar contigo Y controlar todo Gotham Sobre mi cadáver Sí, creo que esa era la idea Le dije que no me interesaban sus juegos patéticos de humanos Y cuando me desperté Descubrí que estaba encerrada Es una pena que su toxina no me afecte en absoluto La naturaleza siempre gana Bueno, ya empezamos No aprenderá nunca Amiga Te vienes conmigo Solo tenías que pedirlo ¿Qué pasa? Son como tanques Vamos, vamos, vamos Tenemos el objetivo Está acorralado ¡Quieto! ¿Seguro que es él? Confipado, es Batman Señor, el tanque que tienen de apoyo No está tripulado Bien Pensaba que sería difícil Solo se ha necesitado Y nosotros que trajimos un ejército ¡Qué desperdicio! Control remoto Badmobile Cañón de 60 milímetros operativo Regresor de vueltas armadas Dispara como aire parece ser Vale, LT Modo de combate He visto seis tanques no tripulados avanzando por Chinatown Llegarán en cualquier momento Disparar cañón volcán Ah, vale Vale, el tema es dónde vamos He de quedarme dentro del alcance del control remoto Bueno, 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 bueno Vale, que no No me había dado cuenta KiendoSeca clínica Oh Vale, vale No Por favor Ve aso vale ahora sí, vámonos tenemos que irnos gracias por resaltar lo evidente necesito saber de dónde vienen esos tanques detecto varios helicópteros que se dirigen hacia la ciudad y hay más en camino activa el diagnóstico de armas del batmóvil es la hora vale he oído que Riddler tiene preparado algo muy especial esto desatar asombroso poder del batmóvil destruye sus objetivos enemigos y esquiva tus ataques para cargar la energía de armamento secundario y activar la andanada bueno, vamos a hacerlo simulación activada diagnóstico del sistema de energía activado fase 1 destruir los objetivos para cargar el arma y activar la andanada joder, como mola el batmóvil, macho ¿me cargo a estos? andanada de misiles nivel 1 lista pero no me ah, vale, misiles vale, y disparando vamos cargando supongo, ¿no? sí, ahora ya tenemos con esto vamos cargando para llegar a nivel 2 andanada de misiles nivel 2 lista vale, 4 misiles a los 4 joder, que guapo que guapo he hecho fase 3 recibir daño agota la energía del arma cargar la andanada a nivel 2 y destruir los objetivos activos para completar la prueba de diagnóstico MUCH 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 PERMOR 见 Vale, joder, está guapo esto Bueno, yo creo que lo podemos dejar por aquí, vale Vale, vamos a dejarlo por aquí, como digo Que ya veis el port a PC en los gráficos, que bueno Pero bueno, el estilo artístico sigue estando muy bien Pero bueno, es eso, que se podían haber hecho un muchísimo mejor trabajo Pero bueno, el juego será un juegazo, eso seguro Así que nada, nos vemos el próximo capítulo con el Caballero Oscuro Así que nada, hasta la próxima